Todos a la plaza este domingo por Cuba y los cubanos fue la invitación que desde el teatro de la Facultad de Ciencias Médicas se les realizara a los trabajadores de todos los sectores en el territorio. En plenaria provincial pero el primero de mayo la secretaria de la CTC ultimó los detalles organizativos y de ubicación para cada organismo con el objetivo de realizar un desfile colorido, multitudinario y sobre todo que constituya una fiesta para el pueblo. Este primero de mayo por supuesto que ese reflejo lo vamos a ver a partir de esa expresión contundente que vamos a estar dando del respaldo mayoritario de la unidad en torno al partido, a la revolución y manteniendo vivo por supuesto el legado, el ideario martiano, marxista, leninista y fidelista que siempre nos han acompañado a partir de las enseñanzas de nuestro indiscutible líder histórico el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Se ha organizado, se ha juntado todas las posibilidades que tiene cada uno de los sectores de asegurar que después del desfile podamos disfrutar de un momento cultural, de esparcimiento y podamos compartir los trabajadores todos un día grato como se merece este primero de mayo. El desfile lo abrirá el sector de la salud como homenaje a sus trabajadores por la labor realizada durante la pandemia en nuestro territorio. Marian Cueto Groero, Notisur.